Hola, aquí estamos otra vez en un nuevo programa de Edad de Piedris y este va a estar dedicado a grupos que son desconocidos, que no tienen fama. Entonces nuestro objetivo es darles a conocer, que se les conozca más allá de su pueblo, de la comarca, de donde viven. Y para ello hemos hecho una serie de documentales en los cuales estaremos con ellos una tarde o un día y les oiremos tocar en su local de ensayo. Echaremos un par de partidos con ellos, andaremos por donde suelen rular casi siempre. Y esta tarde les tenemos a Tau de Tess, que es un grupo de Legazpia formado por cinco chicos entre 21 y 26 años. Y de aquí damos paso a Legazpia para estar con ellos y a ver qué nos cuentan. Legazpia para estar con ellos. 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 de mayo del 87, junto con La Polla y Ercheña. De eso ya hace dos años. Bueno, y sin más preámbulos, pues vamos a hacerles unas preguntillas para que les conozcáis y esas cosas. Concretamente vamos a preguntar a Mucho, que es el bajo, ¿qué recordáis de aquella actuación? Bueno, como una experiencia muy agradable, así, ¿no? Aparte de los nervios y de todo eso que puedes tener, que vas a subir como primera vez, como todo ET y todo eso, pues poder subir con Ercheña y La Polla, pues no está nada mal, ¿no? Te quedas a gusto y tal. Bueno, y ahora la pregunta se la vamos a dirigir a Epic, que es uno de los dos guitarras de la banda. En estos dos años de existencia no habéis tocado demasiadas veces, ¿no? A pesar de haber ganado el primer concurso de este que decíamos de rentería y eso, ¿a qué creéis que es debido? ¿Qué ha sido debido eso? Bueno, pues el primer año lo teníamos preparado, empezamos desde septiembre, ya habíamos preparado todos los temas para ese verano, o sea, para el verano que venía. Y luego ya el segundo año, problemas de un accidente, de un accidente de coche, ya ahí nos retrasamos tres meses, fue a la altura de febrero o así, y ya ese verano no teníamos nada preparado. Entonces lo que hicimos es preparar dos o tres temas y ya mezclarlo con los temas del año anterior. Y de ahí, pues, no sacamos nada en claro. Este año ya hemos preparado algo más, aunque hemos recopilado algo de todos esos años. Ignacio, guitarra de Taudete. Vuestras letras no son directas, o sea, no son directas, directas, pero no dejan de tener, digamos, un mensaje social reivindicativo, ¿no? Bueno, nuestras letras no son todo lo directas que podrían ser, ¿no? Lo que pasa que, como bien dices, no dejan de tener un mensaje, son todas meditadas o cuando menos serias, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tampoco nos llega a gustar un estilo completamente directo en el que ya se lo pones todo hecho, ¿no? Al que está allá afuera, ¿no? Tal vez sea mejor, pues, decirle las cosas y que cada uno las tome como quiera, ¿no? O a su forma, vamos. Vamos ahora con Javi, el batería, que está muy callado. ¿Qué canción nos vais a interpretar para comenzar? Pues, bueno, el tema que vamos a presentar se titula El tren, ¿no? Y es una simple comparación de la vida, ¿no? O sea, una simple cooperación de la vida. Bueno, pues, vamos con el tren, un tema que no está en la maqueta y, bueno, la grabación ha sido hecha en el local de ensayo. ¡Wai, Wai, Wai! Siempre bailando al compás del reloj Tiempo perdido esperando en la estación Llega despacio y se aleja sin parar Tengo arriesgarme y no esperar mi pase Viajes ocultos en el último vagón Lo has conseguido mirar a tu alrededor Llega despacio y se aleja sin parar Tengo arriesgarme y no esperar mi pase Es el tren de la vida Tienes que subir de marcha Es el tren de la vida El amor de la ilusión Sube a él ¡Vate a prisa! Tienes que subir de marcha 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 Ojos que miran de cerca Preguntando quién será La blancura de su cara Habla siempre por los codos No le gusta escuchar, la sonrisa se le escapa Corta el viento y su mirada, intenta provocar, se quina ante el espejo Poco a poco van pasando horas en la barra de algún bar La noche su aliada no necesita más Poco a poco van pasando horas en la barra de algún bar La noche su aliada no necesita más Siempre dice que la vida es como un volcán Esperando las cenizas No se para ante nada, ni se deja dominar, no conoce la locura Corta el viento y su mirada, intenta provocar, se inclina ante el espejo Poco a poco van pasando horas en la barra de algún bar No necesita más Poco a poco van pasando horas en la barra de algún bar No necesita más No necesita más No necesita más No necesita más